El balance fue el mejor porque no solamente nos favoreció el resultado, porque nosotros sumamos, que es lo que fuimos a buscar, sino que el rendimiento del equipo me dejó muy conforme. Yo estoy mucho más conforme con el rendimiento que con el punto. El punto se podía haber perdido o se podían haber ganado dos más. En un momento lo tuvo la Madrid, después al final lo tuvimos nosotros, pero me parece que el resultado final, el empate justo, por lo que se vio, pero me dejó muy conforme el rendimiento, el funcionamiento que tuvo el equipo. Los ve entusiasmados los jugadores, algunos de ellos hablaban de que se ven en el reducido y que este fue un partido de reducido. Sí, el que viene también es un partido reducido, el del lunes. No, no, nosotros estamos tratando de cumplir el objetivo de los seis partidos desde que nosotros llegamos. Y de pronto pasaron tres, nos quedan tres partidos más, que seguramente que van a ser finales, la tenemos que jugar como tal. Y después sí pensar en el reducido. Hoy todavía uno no piensa en el reducido, sabe que está dentro del reducido, pero va a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para lograr la tranquilidad que nos hace falta. ¿Qué cambió en el equipo desde su llegada? Porque no jugaba de la misma manera, no tenía los mismos resultados con Serrizuela. No sé, uno apostó a jugadores que ya conocía generalmente, que ya los había tenido, y a un estilo de juego, a un sistema de juego que a mí me dio muchas satisfacciones, y a ellos también hace dos años atrás. Y por suerte, bueno, la interpretación fue mucho más rápida que con jugadores que uno no conoce, ¿no? Porque ya al haber estado es recíproco. Ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos. Se adaptaron rápidamente y quizás el rendimiento se debe a eso. ¿Cómo haces esta semana de trabajo, Cerrillo? Pensando en lo que será el partido contra JJ, que faltan unos días todavía. Sí, no, una semana larga. Nos da tiempo como para seguir trabajando en algunas cosas. Siempre en fútbol hay que mejorar, hay que seguir trabajando en el día a día. Y la semana pasada casi no pudimos porque fue una semana corta. Entonces nos da posibilidad de hacerlo esta semana, ya que se juega el lunes próximo. Así que vamos a tratar de aprovecharla en todo el aspecto, ¿no? En el físico, en el táctico y en el futbolístico. Cuando incluso todavía faltan unos partidos, en unos días, ¿qué es JJ? ¿Cómo cree usted que se va a dar el partido? Un rival difícil. Por eso está ahí, ¿no? Peleando con nosotros. No ha hecho la gran campaña, pero se ha mantenido. También es un equipo que tiene jugadores que se conocen ya hace un par de años. Entonces es un rival a respetar. ¿Es el rival directo que tienen ustedes para que no se metan en el lugar que en este momento están ocupando ustedes en el reducido? Sí, igualmente faltan tres partidos, pero es uno de los rivales. Los rivales nuestros son tres, ¿no? JJ, Defensores Unidos y Excursionistas. Pero el hecho de dejar a JJ de lado a nosotros, a nivel punto, nos daría una ventaja considerable, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.